Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Ando entre muchos placeres Ando entre muchos placeres Pero no es tuyo ninguno Soy como el pájaro en caula Pero estoy hundido en tu amor Aunque la jaula sea de oro Aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Ábreme montes y baile Grítenme piedra del campo Cuanto habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo A veces me siento un sol El mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada Al fin soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Ábreme montes y baile Grítenme piedra del campo Cuanto habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo